Pero lo más principal es que los desórdenes se dan con frecuencia hoy dentro de las congregaciones porque el objetivo de muchos líderes es, hermanos, el objetivo de ellos es entretener a la gente a todo costo hermanos, entretenerlas metiendo cosas mundanas, prácticas mundanas de las cuales Dios no apoya ese tipo de cosas te voy a leer la escritura, en el libro de Job 22.12, te vamos a leer, alabado sea el Señor, Job 22.12 si tú puedes ver ahí en la pantalla muchas personas haciendo cosas indebidas delante de los ojos de Dios dice, no está Dios en las alturas de los cielos, mira lo acostumbrado de las estrellas, cuán elevadas están hay muchas prácticas que los hombres hoy están haciendo de las cuales Dios no está apoyando estas prácticas mundanas no puede, hermano, convivir la luz con las tinieblas, lo que es tiniebla es tiniebla, lo que es mundano es mundano si tú crees que con esto tú estás agradando a Dios, porque hay mucha gente que dice que Dios quiere el corazón la Biblia dice, la Biblia dice, en el libro de, en el libro de, amado hermano, en el libro de Jeremías engañoso es el corazón más que todas las cosas, 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jehová entonces, ¿quién lo puede conocer? solamente Dios 21.12 del libro de Job, dice la Biblia al son del tamboril y de la citara saltan y se regocijan al son de la flauta si tú miras, en el Nuevo Testamento no hay ninguna ordenanza según la Biblia, en el Nuevo Testamento a que la iglesia dance y, hermano, y se deje llevar por la música en ninguna parte del Nuevo Testamento está hermano, que está como mandamiento la danza el hecho de danzar, eso no es garantía de salvación no es garantía de obediencia yo he visto a muchos danzar hoy y mañana andan fornicando ese es el problema de la danza porque la danza no es si mera, meramente hermano que provenga de Dios muchas veces, mira lo que está pasando estos jóvenes bailando totalmente mundanos y están dentro de una iglesia entonces, eso es lo que Dios está repudiando y por eso es que la ira de Dios se está encendiendo en contra de las mismas iglesias en estos tiempos por eso es que el Espíritu Santo ya no está morando en las iglesias se salió de las iglesias porque los mismos líderes los sacaron de las iglesias al Espíritu por eso la Biblia dice no constristáis al Espíritu Santo eso es una iglesia eso no es en una discoteca es, se supone que es en una iglesia pero imagínate tú en una iglesia haciendo ese tipo de cosas vergonzosas delante de Dios hermano no están los líderes de estos tiempos no están respetando están perdiendo el temor a Dios cuando tú miras estas cosas date cuenta hermano date cuenta hazte un examen de conciencia eso no es lo que Dios quiere eso no es lo que Dios te ha mandado a hacer lastimosamente los líderes se han metido al mundo dentro de las iglesias alabado sea el Señor porque dicen que eso es de la juventud y que los jóvenes pueden hacer lo que quieran eso es mentira no le des los púlpitos a los jóvenes porque van a pervertir tu iglesia lastimosamente hoy la mayoría de líderes para así llamar y hacer que la gente pueda venir llenar sus templos entonces la mayoría de personas amado están llenando los templos de gente joven para así como quien dice los demás vengan y están hermano utilizando la juventud y por eso es que la iglesia se está pervirtiendo haciendo cosas indebidas porque mayormente el joven dice no ser anticuado y mayormente se les está diciendo a los ancianos de la iglesia que le den participación a los jóvenes entonces cuando empieza a pervertirse la iglesia de cristo porque los jóvenes han tomado lo que es las riendas muchas veces de las iglesias alabado sea el señor pero esto es permitido por los pastores y ministros y apóstoles por aquellos que dicen ser líderes dice jo que muchos se mueven en son de la de la flauta y de la citara entonces cuando tú danzas no danzas imagínate la danza se da cuando está la música si no hay música tú no danzas el problema es si se sacara de las iglesias la música el llamado ministerio de alabanza y el ministerio de danza porque hay dos ministerios que no aparecen en la biblia que es el ministerio de la danza y el ministerio y el ministerio de la música no aparece en la escritura solo hay cinco ministerios no hay siete ministerios pero cuando tú metes este tipo de práctica dentro de las iglesias hermanos tienes problemas serios con el señor serios problemas con dios porque esto no es lo que dios quiere que tú hagas él nos ha mandado a predicar el evangelio santo evangelio puro evangelio sin mancha evangelio sin censura el problema es que cuando tú le vienes y le metes un montón de adictivos a lo que es hermano en la adoración al señor esa no es la adoración que dios te pide que hagas esa no es la adoración esta es una práctica este es paganismo hermano la danza recuerda cuando aquellos pueblos en el antiguo testamento danzaban algunos danzaban imagínate la hija de Jep de Jep esta muchacha salió al encuentro de su padre pero danzando dice la escritura y que pasó le cayó una maldición porque así está escrito le cayó una maldición Herodías allá también en el nuevo testamento cuando iba a entregar cuando entregaron la cabeza de Herodes y los sacrificaron sus enemigos que estuvo pasando en ese preciso momento Herodías también su hija hermano danzaba 14 6 de Mateo vamos a leer dijimos que hay gente que danza en son de la música hoy están danzando y parece dicoteca en las iglesias parece eso ya no parece iglesia parece circo hermanos se salieron de los parámetros bíblicos se les salieron de las ordenanzas de lo que está decretado entonces por eso Juan el Bautista dice no exijai más de lo que ya está ordenado nadie debe de exigir más de lo que ya está escrito esto está escrito amado y nadie puede salirse de esto establecido mira cuánta cuánta juventud está perdiéndose imagínate tú la iglesia evangélica de aquí 20 años va a ser un desastre total imagínate mira esta juventud que hoy le están dando oportunidades los líderes dentro de las iglesias de pervertir a la iglesia de pervertir hermano las cosas buenas que antes hacían con tanto respeto lo de Dios ahora hermano metieron al mundo mujeres semidesnudas dentro del templo alabado sea el Señor y eso no es posible Cristo les va a azotar así como azotó aquellos mercaderes porque todo eso hacían alabado sea el Señor y estas no son las cosas esta no es la forma de adorar a Dios dice 14.6 pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes que hizo ella danzó también así es que recuerda la música la música no solamente es proveniente de Dios sino que la música también quien conoce muy bien de la música es Satanás y Satanás ha metido a muchos hermanos a muchos a la mayoría a los 90% de los evangélicos los ha metido a este hermano los ha metido a estas cosas de las cuales no agradan a Dios los ha introducido hermanos con astucia con tantas artimañas porque Satanás es astuto y lo que quiere es pervertir a la iglesia de Cristo es deformar la iglesia de Cristo y es la forma más práctica que Satanás tiene más fácil que Satanás tiene para engañar a la iglesia para engañar a los hermanos leemos 28 de Ezequiel verso 13 en la danza de la hija de Herodías oígase bien danzaba y en su danza pidieron la cabeza de Juan el Bautista oye bien en la danza entonces la danza no es hermano una garantía de obediencia muchas veces puede ser más bien garantía de maldición porque la mayoría como David danzaba dice la escritura pero esa era una danza espontánea personal cuando él sentía de que Dios estaba con él entonces él danzaba pero Dios nunca le llamó a danzar en el Nuevo Testamento Dios no llama a nadie a danzar ¿por qué? porque hermano en medio de la danza se mueven un montón de cosas de las cuales no están establecidas en la escritura 28 13 del libro de Ezequiel en Edén y en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornolina topacio jaspe crocilito virilo ionice desafiro campurco esmeralda y lloro los primores de tus oiga bien los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación que se preparó la música la música se preparó en el día de la creación de Satanás así es que Satanás conoce muy bien el tipo de género de música hoy la mayoría de evangélicos están metiendo todo lo que es mundano dentro de las iglesias reggaetón bachata salsa todo eso no proviene de Dios sino del mundo la palabra dice amado que que comunión tiene la luz con las tinieblas pero ustedes han metido las tinieblas así es que Satanás fue creado con música así es que no es de dudarlo que hoy Satanás como tiene también conocimiento en la música hermano ha metido a muchos a este tipo de prácticas mundanas el apóstol Pablo dice en 20 vamos a leer 20 de los hechos estamos leyendo biblia leyendo escritura Satanás fue creado y se sonaron lo que es la música había sonido de música en los tiempos allá en el cielo porque allá en el cielo hubo sonido de música alabado sea el Señor cuando Satanás fue creado 29 20 29 del libro de los hechos dice la escritura porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño en otras palabras no van a respetar al rebaño de Cristo lo van hermano lo van a llevar al resbaladero lo van a llevar al hoyo por eso dice Mateo 15 14 que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se van a ir al hoyo entonces por eso Pablo les dice yo sé que después de mi partida vendrán muchos entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño aquí ya no hermano ya no cabe la palabra amor cuando usted mira este tipo de de cosas que usted miró ahí en el video cuando usted mira este tipo de prácticas aquí ya no existe amor aquí lo que hay es hermano más bien ya no espíritu sino hermano gente depravada espiritualmente hablando gente depravada y sacada hermano totalmente de lo que es los principios bíblicos perdida totalmente ese no es el tipo de persona que Dios está llamando ese ese no es eso no es hermano un cambio en la persona no se mira un cambio se mira más bien un retroceso espiritual porque eso no es nada de espiritual a eso no se le puede llamar cristianos dice el 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas como cuáles como estas como un video que sale ahí donde sale un llamado profeta con unas danzarinas en bikinis ese tipo de práctica hermano son condenadas por el Señor por eso ustedes cayeron ya bajo maldición por traer tantas prácticas dentro de las congregaciones de las cuales Dios no hermano lo ha establecido en la escritura alabado sea el Señor el verso 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar trasídese a los discípulos que les gusta a muchos que usted siga sus prácticas por eso yo te voy a decir aquí esta preciosa mañana yo no pertenezco a ninguna institución no pertenezco a ningún circo de lo que hoy tú miraste ahí a través de la pantalla los videos no pertenezco a ningún circo de esto llamadas iglesias entre comillas que no tienen el respeto hermano a Dios porque se han salido se han salido de los parámetros bíblicos se han salido de la base bíblica y están traiendo hermano en sí sus propios apetitos y son hombres amadores de sí mismos por eso el apóstol Pablo le advierte a su pueblo a las personas que él estaba enseñando les advierte de antemano después de mi partida se vendrán muchos que van a arrastrar hermano a muchos aún si es posible a mis discípulos a los discípulos van a arrastrar a la mentira cuánta gente no está siendo engañada por este tipo de prácticas así es que la música y la danza no es proveniente solamente hermano que sea voluntad de Dios ten mucho cuidado con lo que hoy estás haciendo en tus iglesias ten mucho cuidado en muchas iglesias evangélicas se está usando hermano aquella práctica donde donde el pastor le dice a los miembros pega un grito de júbilo un grito de júbilo en el antiguo testamento cuando el grito de júbilo hermanos un grito de guerra un grito de júbilo el júbilo es alegría cuando se vencía a sus enemigos y se les daba muerte a miles liderando David liderando José liderando Saúl todos aquellos hombres cuando le daba muerte hermano a hombres a mujeres a niños animales entonces cuando ellos acababan con todos se daba se ordenaba que dieran un grito pero no Dios sino que el mismo rey decía bueno gritemos porque hemos ganado la batalla y ahí es cuando se daba el grito de júbilo cuando hermano atrás dejaban un montón de muertos por eso el grito de júbilo no cabe hoy en estos tiempos en los tiempos de la gracia porque allá hermano era literal era literal era una guerra hermano abierta que se daba literalmente alabado sea el señor cuando se decía cuando se decía hay pastores que dicen cuantos pegan un grito de guerra el grito de guerra era cuando tú ibas a enfrentarte con el enemigo literalmente hablando te ibas a enfrentar con el enemigo y entonces todos pegaban el grito de guerra y iban a atacar a sus enemigos a matar a matar alabado sea el señor y que pasaba también cuando ellos vencían en la alegría se daban todo tipo de cuestiones danzaban otros gritaban otros corrían y todo esto se daba porque muchas veces hay gente hermano que se deja llevar por las alegrías por las emociones ten mucho cuidado en cierta ocasión te voy a contar una anécdota en cierta ocasión a mi en los tiempos hace unos años ya atrás alabado sea el señor hace unos 20 años es posible más de 20 años nosotros nos crecimos allá en las hermanos en las áreas rurales de Jutiapa Atlántida en ese tiempo andar dos lempiras en la bolsa era dinero hace 20 años hace 25 años andar dos lempiras en la bolsa tú andabas andabas dinerito para comprar tus confites tus churritos alabado sea el señor pero en cierta ocasión yo andaba dos lempiras y hermano y no sé cómo los dos lempiras se me perdieron y yo voy y le digo a mi abuela abuela mire que se me han perdido los dos lempiras que usted me dio y no y no los hallo por ningún lugar los he buscado por todas partes y no los puedo encontrar ¿sabe qué me dijo mi abuela? hijo si no los hallás si ya los buscaste por todo lado pedile a San Pascual Bailón porque San Pascual Bailón me dice siempre que yo le pido algo San Pascual Bailón me los aparece entonces ¿pero qué tengo que hacer? le pregunté a mi abuela bueno me dijo si te los aparece los dos lempiras San Pascual Bailón entonces para para gratificación y agradecimiento a San Pascual Bailón tienes que bailarle un son en otras palabras tienes que danzarle oígase bien entonces me acuerdo que yo me acuerdo que me fui debajo de un árbol y empecé a hermano a buscar mis dos lempiras y no los pude encontrar la cosa es que mientras estoy buscándole buscando se me dio por tocarme hermano el ruedo del chorcito que andaba del chor de la calzoneta y la calzoneta era de doble uso la bolsa estaba rompida y los dos lempiras habían caído en el ruedo ahí estaban en el ruedo cuando yo los toco yo pues dentro de una gran alegría y yo me acordé de que mi abuela me había dicho si te aparecen tienes que bailarle un son en otras palabras danzarle y alegrarte hermano y yo me recuerdo que yo empecé a bailar abajo de aquel de aquel árbol agradecido agradecido por lo que San Pascual bailón había hecho pero esto es paganismo esto no es no es de Dios hay mucha gente que hoy está haciendo cosas hermano que por muchos por por alguna alegría por alguna emoción vienen y hacen cosas pero como te digo eso no es garantía de obediencia el hecho de que yo haya hecho eso no lo hice hermano como un acto de agradecimiento a Dios no a Dios sino a San Pascual bailón oye bien entonces el problema de hoy es que hay mucha gente que hoy está danzando y mañana ya no están danzando entonces este solo es un agradecimiento espontáneo en el momento agradece después eres un mal agradecido pero lo que yo hice no era agradable a los ojos de Dios ni lo que hoy están haciendo muchas personas son agradables hermano a los ojos de Dios porque hermano ahí es cuando hay gente que se sale de los parámetros bíblicos yo no conocía la escritura por eso hice estas cosas y mi abuela me pues ella me en otras palabras me obligó que lo hiciera si por el hecho de que yo necesitaba encontrar los dos lempiras y así hay mucha gente por eso el profeta Juan dice que nadie debe de exigir más de lo que ya está ordenado nadie nadie ninguna persona de la tierra debe de exigir ni hermanos ni de permitir que se den estas cosas dentro de las iglesias ten mucho cuidado ten mucho cuidado porque porque también los profetas de Baal también danzaban en el capítulo 18 de primera de reyes también los profetas de Baal danzaban y hermano y gritaban y hacían tantas cosas la danza no es meramente proveniente para adoración a Dios así es que ten mucho cuidado y ese tipo de danza que tuviste en el video esas no son las danzas y las danzas que hoy se están dando dentro de las iglesias ese no es hermano el trabajo ni la gran comisión que Dios te ha mandado hacer esas son prácticas únicamente para entretener a la gente usar danzas banderines y coreografía en un culto en un culto de adoración distrae a la gente entonces lo que hoy está pasando dentro de las iglesias es que estas personas lo que están haciendo es hermano distraéndose por la música y por la danza si en la iglesia no hubiera música y si no hubiera danza tú crees que fueran a la iglesia esa es la gran pregunta que yo me hago tú crees que fueran a la iglesia 1 Corintios 14 26 no fueran a la iglesia no fueran te voy a mostrar antes de ir a 1 Corintios dijimos que la música fue su origen fue en el cielo allá nació pero el origen en la tierra la música vino de este varón ahorita te leo te leo en el libro de Génesis el libro de Génesis 421 donde nace la música el origen en la tierra en el cielo sabemos que pues que Dios creó la música y que Satanás fue creado y se tocó música cuando fue creado Satanás Satanás conoce muy bien el tipo de música y todas las músicas que tú miras como bachata reggaetón rancheras y todo eso hermano eso es proveniente de Satanás porque Dios no jamás permitirá ese tipo de cosas en la iglesia y quien ha permitido bueno los pastores mismos han permitido que esta que estos desórdenes se den dentro de las iglesias y esos son desórdenes descomunales desórdenes terribles que van a tener como consecuencia el infierno eterno vive el señor 421 del libro de Génesis dice y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpas y flautas óigase bien este fue el padre dice aquí en la tierra el origen es este hombre llamado Jubal este fue el que inventó la música aquí en la tierra ese fue el que era dotado en tocar y hacer los instrumentos entonces de aquí hermano se originó de aquí nació en la tierra la música de este hombre es el padre dice el padre dice la escritura de los que habitan en tiendas es el padre de los que tocan arpas y flautas ahora te voy a leer te voy a leer Amos en el capítulo 6 versículo 5 por eso yo te estoy llevando con las escrituras lo que pasó en los tiempos de David mira en ninguna parte del nuevo testamento la iglesia se le llama a la iglesia a danzar de ninguna parte mira dice dice el 5 Jorgean al son de la flauta inventan instrumentos musicales como David ahora hay un montón de inventores de instrumentos montón de inventores de instrumentos dentro de las iglesias y ahí llevan a la iglesia misma hermano a desenfrenarse espiritualmente hay un desenfreno ahorita dentro de las iglesias que ya no hayan ni que inventarse con tal de entretener a la gente te lo voy a leer en la versión lenguaje actual 6.5 te lo leo ustedes se la pasan tocando el arpa se ponen a componer canciones y hasta inventan nuevos instrumentos así también hacía el rey David ustedes dicen la versión lenguaje actual les recomiendo a los lectores que se consigan una biblia que se compren una biblia lenguaje actual es necesario para que así Jorgean dice a los inventos hay muchos inventores hoy dentro de los templos algo que Dios no manda Jesucristo no mandó en el Nuevo Testamento que usted hermano metiera todo este tipo de cosas dentro de los de los templos de la iglesia para siempre tener a los hermanitos porque así les gusta a los hermanitos a la mayoría les gusta este montón de relajo hermano que no tiene no tiene principio principios bíblicos no tiene fundamento bíblico 14.26 y 33 de 1 Corintios la Biblia dice que hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmos tiene doctrina tiene lenguas y tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación este tipo de danza no edifica este tipo de danza son carnales son carnales no sé si puede repetirme los videos hermano son carnales alabado sea el señor este tipo de danza son carnales son esto no tiene nada que ver con el espíritu estos son espíritus engañadores que se han metido en las iglesias ten mucho cuidado con este tipo de prácticas dentro de los templos pues Dios no es Dios de confusión sino Dios de paz como en todas las iglesias de los santos ustedes lo que hacen es confundir a la membresía lo confunden porque hay gente que tiene que tiene hermano la esperanza y que ha puesto su confianza por ejemplo yo voy a la iglesia dice y a mi me gusta danzar ha puesto la confianza en la danza la danza no salva a nadie en ninguna parte del nuevo testamento se llama mire usted mire usted ese tipo de personas usted cree que eso es agradable ante los ojos de Dios por eso la ira de Dios hermano se ha encendido en contra de la misma iglesia ese tipo de personas mire como que el sastre le robó la tela allá cuando mandaron hacer esas vestimentas hija del diablo mire usted ese tipo de cosas son vergonzosas delante de Dios delante de la sociedad eso es una vergüenza hermano lo que hoy están haciendo muchos muchos predicadores están permitiendo este tipo de cosas vergonzosas en el libro de 1 Corintios 14 40 dice pero hágase todo decentemente y con orden usted cree que ese es decentemente hermano usted cree que eso es orden de Dios usted cree que eso es eso es dejarse llevar por el Espíritu Santo no mi hermano enseñando toda su vergüenza este tipo de mujeres este tipo de personas hermano no son personas gratas para que estén hermano en la casa de adoración vive el Señor mire lo que dice el libro de Éxodo 20 26 no subirás por las gradas a mi altar para que tu desnudez se descubra junto a él esas viejas ahí desnudas hermano presentándose es una vergüenza estos no pueden hermano lastimosamente hoy estamos en los tiempos más terribles en una generación perversa hermano donde la mayoría de gente está imitando al mundo metieron al mundo dentro de las iglesias y eso es lo que no les gusta a muchos pastores hay pastores que dicen pero eso no lo hago yo pero ven o sea cuídate porque ven o sea tú también entres a este tipo de prácticas mundanas hermano eso no es de Dios eso Dios no lo califica eso no pasa eso no pasa hermano porque eso no es de Dios eso no va a pasar por la puerta estrecha eso no lo puede permitir el Señor porque la Biblia dice el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán no adentrarás dice el 26 oye bien y eso está escrito en la Biblia no subirás por las gradas de mi altar para que tu desnudez se descubra junto a él esa gente hermano esa gente es abominable delante de los ojos de Dios ese no es el tipo de persona que Dios quiere pero sabes por qué está pasando esto te llevo a la Biblia sabes por qué está pasando esto porque ustedes le han dado lugar le han dado lugar a Satanás para que Satanás invada sus iglesias están invadidos ustedes hermano dejaron que que Satanás tuviera control de las danzas y de la música en la iglesia quien tiene el control ahí es Satanás hoy ahí ya no es Dios ahí ya no es el Espíritu Santo los opresores de mi pueblo son muchachos muchachos miren ustedes ahí salen los muchachos bailando bachata bailando reggaetón ahí salen los muchachos esos son los opresores de mi pueblo los que oprimen los que siempre están confundiendo a la gente de mi pueblo dice y mujeres y mujeres miren esas mujeres usted vio esas mujeres con esas faldas tan cortas y sale otro video donde salen las mujeres hermanos en trajes de baño dentro de la iglesia con un llamado profeta del diablo que eso no es profeta del señor los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean se enseñorearon de él pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos quien está torciendo los líderes mismos si un joven puede llegar hermano hasta donde le permita el líder el pastor si el pastor le permite este tipo de cosas mire va a ser un desastre espiritual va a ser un desastre su iglesia porque porque imagínese cuando usted muera que tipo de jóvenes va a dejar que tipo de personas va a dejar usted al frente de la iglesia va a ser un desastre de aquí 20 años de aquí 15 años la iglesia evangélica va a ser un desastre hermano hay gente que está diciendo que la iglesia que este año 2019 que va a ser un año no este va a ser un año hermano tiene que ser un año de disposición de hacerse examen de conciencia de no seguir haciendo lo que ha estado haciendo si tú miras en el video este tipo de personas no subirás por mi grada esta es la escuela de danza ¿a dónde y qué parte de la Biblia dice que David y estos otros hombres y mujeres que danzaban medio textos homosexuales también y esto es en una iglesia esa es la peor vergüenza esto ya no parece hermano casa de Dios esto ya no eso ya no eso es un sinaguas del diablo eso ya no tiene nada que ver con Dios eso da hasta vergüenza verlo hermano qué terrible hasta dónde ha llegado la iglesia el 1313 del libro de Romano andamos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujuria y en lascivia no en contiendas y envidia óigase bien andemos como de día honestamente honestamente hermano estos son hijos de Baales mire estos son profetas de Baal esto no tiene nada que ver con Dios entonces pero hay gente que en estos tiempos si se deja llevar por este tipo de prácticas este tipo de prácticas no son de Dios yo no entiendo hasta cuándo la gente va a entender hay gente que nos critica a nosotros por estar diciendo pero estas son verdades que tú no puedes evitarlas no puedes estorbarlas son verdades verificas esto es lo que está sucediendo pero si a ti no te gusta que nosotros te digamos esta realidad éxodo 15 2 vamos a leer éxodo 15 2 tú crees que esto es de Dios tú crees que esto es de Dios no esto es para entretener tú crees que la gente cuando va a esos templos está está con la mente abierta está con la mente bien despejadita y limpia viendo este tipo de gente de mujeres hermano danzando tú crees no eso perturba la mente eso perturba la mente eso no es de Dios eso es satánico eso que tú miras ahí eso es satánico eso no es de Dios así es que si tú tienes prácticas en tu iglesia de aquí de Santa Rita de este pueblo si tienes prácticas de esta evita estás a tiempo de evitar estas cosas para que no te caiga juicio del cielo estás a tiempo tú puedes evitarlo hermano detén este tipo de práctica y ponte a predicarle a la gente enseñarle a la gente palabra viva ya no lleves a la gente a este tipo de práctica la gente que nos está viendo también tengan mucho cuidado hermanito en qué iglesia te estás metiendo en qué chiquero estás yendo porque estos son chiqueros esto no es de Dios estos son circos estos son circos eso no es de Dios alabado sea el Señor 15 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ya ha sido mi salvación este es mi Dios y le alabaré le alabaré Dios de mi Padre y lo exaltaré pero cómo cómo vas a exaltarle bueno de la manera como a él le agrade no como tú crees que está bien las cosas no como como tú dices no está bien así no mi hermano no satisfagas tus deseos carnales eso es carnal eso no tiene nada del espíritu ese tipo de actuaciones cuando tú vas a gastar grandes dinerales hermano pastor vas a gastar gran dineral en comprarles trajes y telas para hacer este tipo de trajes no esto solamente era una práctica que le hacían los baales ah en los tiempos antiguos cuando 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 el varón el varón de Dios Moisés se subió allá a orar 40 días y 40 noches cuando él bajó la gente estaba desenfrenada hermano danzándole al pecerro de oro ah estas son prácticas mundanas esto no es de Dios esta no es una adoración a Dios la adoración a Dios hermano es con respeto y con temor pero este tipo de prácticas y danzas y música eso es de Satanás eso proviene del diablo porque Satanás sabe bien y conoce bien la música y el problema es que Satanás ha cambiado el tipo de adoración y ha metido hermano esos cambios pero Satanás no Dios porque la palabra dice que los cielos y la tierra van a pasar pero su palabra permanece para siempre quienes han metido este tipo de prácticas son ustedes eso no es que Dios lo haya permitido no es Satanás Satanás es que está metido en sus iglesias y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno a otro lado estaban escritas y las tablas eran eran dice obra de Dios y las escrituras eran escritura de Dios grabada sobre las tablas cuando yo gozó el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés a a heridos a la heridos de pelea hay en el campamento oye bien y él respondió no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles voz de cantar oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al vio el becerro y las danzas oiga aquí danzaban también ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y los y y lo molió hasta reducirlo a polvo porque esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel y dijo Moisés a que te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado y respondió Aarón no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal oígase bien inclinado al mal la gente solo le gusta le gusta más lo malo que lo bueno las prácticas hermano mundanas les gusta más que realmente ponerse y dedicarse a la lectura y al estudio bíblico y dedicarse también hermano a lo que es el ayuno y la oración hay mucha gente que hermano está desprendida de Dios totalmente y aunque muchos lo quieran negar hermano hay que ser cabal con Dios hay que ser honesto con Dios no hay que mentirle a Dios a Dios no le puede mentir a Dios Dios es Dios y a Dios hermano nadie se le puede ocultar así es que no estés escondiéndote de Dios tú que estás en estas prácticas danzarinas hombres que que danzan también mire que ustedes andan bien vestidos de angelitos ahí mire hay muchos de ustedes jovencitos que han caído en fornicación son fornicarios y están danzando vistiéndose de cosas hermano de ropa espléndida no eso no es garantía de que tú seas obediente delante de los ojos de Dios dos cinco de Colosenses yo te leo la Biblia únicamente dos cinco porque aunque estoy ausente en el cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden vuestro buen orden a eso le gusta el apóstol Pablo y a eso le gusta Dios y la firmeza de vuestra fe en Cristo y su buen orden a donde está el buen orden de la iglesia no hombre si es un montón de desórdenes dentro de las iglesias buscando como hermano entretener a la gente inventándose un montón de cosas Pablo se admira yo yo estoy admirado dice del buen orden que ustedes mantienen no hombre pero oye da vergüenza escuchar y da vergüenza ver cuando en una iglesia hermano se inventan un montón de cosas con tal de tener entretenida a la gente mire no se deje entretener hermano los que te halagan te engañan salte de esas iglesias si la iglesia no se pues no no hermano no se aferra a lo que es la palabra si no te están predicando Biblia se están inventando un montón de cosas en tu iglesia salte de esa iglesia búscate una iglesia donde se hable la verdad donde se predique Biblia alabado sea el señor 1.5 Tito 1.5 dice la Biblia por esta causa por esta causa te dejé en Sereta en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos y cada ciudad así como yo te mando como yo te mandé óigase bien que corrigieses dice lo deficiente y establecieses ancianos mire que mire hermano que en estos tiempos aquí en Santa Rita se ha dado que ya no están utilizando a la gente de edad están utilizando a jóvenes y a mujeres ya la gente adulta y viejos ya no los están utilizando que lástima hermano en ver este tipo de cuestiones que ya no se están dando en la en la escritura ya no se están dando hermano en la iglesia ya no ya no hay orden hay un desorden descomunal hay un desorden depravado dentro de las iglesias 1.27 de Felipense ya vamos terminando 1.27 solamente te os solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que no sea que vaya a veros a que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes firmes en un mismo espíritu combatiendo unánime por la fe del evangelio pero no pero este tipo de cosas que tú te estás inventando eso no es combatir por medio de la fe eso es salirte eso es hermano sacar de la fe a muchos que tenían y ahora se volvieron hermano seguidores de espíritus carnales de prácticas carnales porque eso no es no tiene del espíritu este tipo de cosas no tienen del espíritu alabado sea el señor primera de reyes 18 26 y así hay otros versos bíblicos que te llaman hermano y te enseñan todo este tipo de prácticas dentro de las iglesias actualmente alabado sea el señor así es que necesario que nunca te olvides de lo que la biblia nos enseña la biblia dice hermano de que satanás fue creado con música así es que satanás conoce muy bien el tipo de música que tú estás tocando en tu iglesia y lo que hace satanás es cambiar hermano y aparentemente hacerte hacer que que esa música parezca agradable a ti y tú creas que esa música es agradable a dios cuando no es así dios hermano desaprueba contundentemente este tipo de prácticas dios no quiere que tú estés metido en este tipo de cuestiones salte de esas iglesias te lo digo una vez más en el amor del señor por amor a cristo salte de esas iglesias donde tú miras todo este tipo de cosas de prácticas rondanas danza de música que no hermano es la música que agrada al señor ten mucho cuidado solo voy a leerte un verso más uno o dos versos más y vamos a terminar alabado sea el señor vamos a ir al libro de Efesios 5 19 y 20 Efesios 5 19 y 20 alabado sea el señor es necesario que tú escudriñes las escrituras si no van a venir muchos y te van a arrastrar a la mentira a la falsedad te van a llevar hermano por medio de la danza por medio de la música eso no es garantía de obediencia ni porque tú cantes bonito ni porque bailes bonito porque hay gente que está entretenida en ver a los que danzan en ver a los que tocan pero no no tienen nada de Dios hermano alabado sea el señor hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales no carnales como muchos están cantando cantos carnales cantos dice espirituales cantando y alabando y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro señor Jesucristo tú crees que esto es darle gracias a Dios cuando tú te inventas un montón de cosas por eso es que yo sostengo y lo sigo sosteniendo que la iglesia se volvió hermano se volvió en una empresa privada es algo ya es una propiedad de pastores y ministros es propiedad de ellos eso ya no es ya no es de Dios alabado sea el señor 513 1 Corintios ya Dios ya no habita ahí el Espíritu dice 73 10 de Isaías que se volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos se volvió enemigo el Espíritu Santo en contra de ustedes por inventores ustedes no tienen parte ni arte con el señor porque a los que están fuera Dios los juzgará quita pues a ese perverso delante de vosotros hay mucha gente perversa inventora de muchas cosas saca ese perverso ya no estés con él porque eso manda la Biblia eso manda la Biblia hay gente perversa gente que no ama al señor esos son los que están inventando un montón de cosas tú crees que alguien que se inventa una danza o que se inventa hermano pastores que están inventándose hoy maestros de danza quiere decir que esa danza no es de Dios una danza auténtica es cuando pero esto mismo estos no danzaban ni en los templos estos danzaban cuando estos empezaban a gozarse cuando hermano ellos solos venían por los caminos cuando David danzaba él danzaba solo y él por agradecimiento este es algo propio tuyo pero esto no tiene nada que ver con la iglesia ese montón de alborotos que hacen que el espíritu no hombre el problema de ustedes es que no están discerniendo no tienen el don de discernimiento si es de Dios o es de Satanás pero cuando tú miras este tipo de gente hermano haciendo este tipo de cosas eso es que ustedes han perdido el discernimiento y eso hermano es obra de Satanás ese tipo de práctica es obra de Satanás eso no es de Dios y en base a la escritura eso no es de Dios la palabra es bien específica cuando tú miras este tipo de prácticas ten mucho cuidado eso no es de Dios Dios no se complace en la maldad Dios hermano no avala este tipo de prácticas porque Dios dice la Biblia que él es santo y tres veces santo y la santidad hermano hoy para muchos no vale nada hoy para muchos están ir respetando a Dios ya perdieron el temor al Señor perdieron el temor y el respeto a la escritura esta Biblia debe de respetarla este es el libro más preciado en la tierra pero lastimosamente tú lo estás desechando y estás permitiendo que hermano invadan tu iglesia Satanás está invadiendo iglesia y ya las tiene destronadas a muchos pero ten mucho cuidado hermano tú que todavía estás ahí firme en el Señor sigue hermano sigue firme en cualquier parte del mundo que esté sigue firme en el Señor y sigue denunciando este tipo de cosas porque si no las piedras van a hablar y ahí vamos a ser culpables de nosotros y no vamos a tener un lugar no vamos a tener parte con Cristo ni corona alabado sea el Señor así es que es necesario que demos a conocer esta verdad Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión nos veremos una vez más por este preciado canal RCV Honduras así hasta la próxima Dios te bendiga Amén no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón a tus pies te entrego lo que soy